Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Trisca, gerente de Marketing y Comunicación de AT Sistemas. Ante todo, quisiera daros las gracias por asistir a este nuevo webinar de nuestro calendario WhatsApp InTech de AT Sistemas, webinar en esta ocasión dedicado a la cobertura de código de pruebas funcionales. En los próximos 60 minutos vamos a compartir con vosotros el hecho de que la falta de errores en el desarrollo de una aplicación software no es por sí mismo una medida de la mejora de su calidad. Se pueden aplicar más elementos para medir esta calidad e incluso para comprender mejor la aplicación. Y esto es lo que vamos a ver con vosotros a través además de una demo concreta en el que veremos un caso práctico y como en anteriores webinars, pues dedicaremos los últimos 20 minutos a responder a todas vuestras preguntas. Para ello, os animamos a enviar vuestras dudas a través de la funcionalidad preguntas del sistema GoToWebinar. Y sin más, pues voy a pasar a presentaros a nuestros ponentes de hoy. Tenemos con nosotros desde nuestras oficinas de Barcelona a Víctor Madrid, que es miembro de la oficina técnica y del centro experto de Kuai Testing. Y también contamos aquí a mi lado con Lorena Burr, responsable de la línea de negocio de Kuai Testing. Bienvenidos a los dos. Bienvenido, Lorena. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Burr. Soy responsable de la línea de negocio y centro experto de Kuai Testing en AT Sistemas. Y les voy a presentar muy brevemente lo que es nuestra oferta de servicios desde el centro experto de Kuai. Nuestra oferta de servicios se basa en tres pilares, consultoría, testing y quality assurance y formación. Dentro de lo que es consultoría, nuestra oferta de servicios se basa en lo que es el diagnóstico de situación, consultoría metodológica, estratégica, táctica y operativa, auditorías, implantación de oficina de calidad. Dentro de lo que es la parte de Testing and Quality Assurance, podemos ofrecer actividades de Testing y Kuai en las instalaciones del cliente, Testing as a Service, Servicio Nearsure, Testing de aplicaciones móviles en granjas de dispositivos, web, funcional, manual y automático. En lo que se refiere a la formación, damos servicios de formación técnica y metodológica. Nuestros servicios de consultoría se basan en análisis, consultoría metodológica, definición de procedimientos y herramientas, auditorías e implantación de oficina de calidad. Dentro de nuestros servicios de Testing, tenemos Testing unitarios y funcionales, pruebas de sistemas, pruebas de seguridad, pruebas de carga, análisis estático de código, automatización y mobile testing. Y dentro de lo que son nuestros servicios de formación, tenemos formación dentro de las instalaciones del cliente o de forma remota. Formación técnica en el uso y despliegue de entornos y herramientas y en lo que se refiere a formación metodológica, buenas prácticas de codificación, desarrollo y Testing. A continuación, Víctor Madrid va a comenzar con el webinar de cobertura de código con test funcionales para los superhéroes de hoy en día. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Madrid y voy a ser el encargado de impartir este webinar. Como bien han dicho, soy miembro de oficina técnica en AT Sistemas y uno de los encargados de llevar el área de calidad y Testing. Y bueno, espero que os guste mucho y lo que hemos dicho, ante cualquier duda, al final se abrirá un pequeño tiempo para contestar vuestras preguntas. Este es el índice que voy a seguir. Me daré una introducción, unos conceptos, haremos una demo práctica que es bastante interesante para luego recopilar una serie de conclusiones que diré yo y que seguramente obtengáis vosotros, aparte las que puedan surgir. Pues bueno, vamos a ponernos con ello. Comenzamos. Mirad, en la imagen de la izquierda podéis ver mi oficina y os preguntaría que qué os parece. Pues sintiéndolo mucho y aunque me parezca un sitio interesante para estar y aunque me duela reconocerlo, no es mi oficina, al menos todavía. Pero si yo os pregunto si os gustaría estar ahí, seguro que todos levantáis la mano sin dudarlo. ¿Por qué? Muy sencillo. Esta imagen sería la perfecta definición de una zona de confort. ¿Y qué es una zona de confort? Un conjunto de todos aquellos lugares físicos y psicológicos en los que nuestra mente se encuentra cómoda, segura, protegida. A priori parece que es un sitio donde no va a pasar nada malo. Este concepto además es aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida, cosas como pueden ser la pareja, el trabajo, las relaciones con amigos o bien los hobbies. Y aterrizándolo a nuestro sector, al sector de la informática o a nuestro mundillo, se puede decir que una zona de confort va desde una empresa al puesto de trabajo, al proyecto e incluso a la clase o a las tres o cuatro líneas que nos toca mantener. Conclusión. A todos en este sector nos gusta no tener demasiadas complicaciones y sobre todo no ser el autor de la gran mayoría. Pero en cambio, si os fijáis, a mano derecha y seguro que alguno ya lo ha reconocido, a qué ciudad me refiero es Gotham, ¿no? Para el que no lo conozca es donde vive Batman. Y especialmente, este no es un lugar que destaca especialmente por ser una zona de confort. De hecho, seguro que si pregunto que alguien se ha visto a dos personas pasear tranquilamente o alguien ha visto a una persona salir del Mercadona, me diréis que no, siempre ocurren cosas. Pues eso es. En Gotham siempre o casi siempre hay problemas de algún tipo. Supervillanos, catástrofes, catástrofes, cosas que se hacen mal, cosas que no salen bien. Por lo tanto, esto sí que se parece realmente a un proyecto, a un trabajo o bien al código que tenemos que mantener. Es decir, es un sitio donde siempre pasan cosas. Pero bueno, no os preocupéis que para eso estamos nosotros, que somos los superhéroes en esta historia. Vivimos con años de malas prácticas, donde falta la documentación, se hace exceso de copy-paste. Es decir, hacemos el copy y luego el paste lo dejamos en cualquier sitio. Desarrollamos orientado a lo que yo denomino la ñapa. Es decir, desarrollos en el último momento y para salvar en este caso la situación. E incluso aparecen nuevas malas prácticas por hacer hincapié en intentar cosas que no se pueden. Por ejemplo, hacer entrega continua, que está tan de moda, cuando no se puede hacer, volvemos a hacer la forma manual, que era entrega manual, cabreo continuo, que sería otra variación. Falta de arquitecturas claras, falta de una implantación o implantaciones como pone aquí, poco pensadas, formación poco adecuada, a veces no querer cambiar las cosas, otras veces simplemente no poder o no querer complicarse la vida. Es decir, estar en una situación cómoda como lo que hablaba antes. Y luego, pues bueno, existe un factor mágico o de magia que, bueno, es el por aquel que no se puede explicar cómo funcionan las cosas. Y esto es lo que ha llevado a que la calidad de muchas de las aplicaciones que hay actualmente no sea la adecuada y que existan problemas con el código o bien con los datos que maneja la empresa. Y seguro que si pregunto a más de uno de los que estéis en esta charla que me cuenten alguna anécdota sobre cualquiera del problema de este tipo, seguro que tenéis varias que contarme. Por otro lado, bueno, existe la teoría del duende, que es un poco así de broma, que es la teoría por la cual, al principio, cuando empezamos en esta profesión, hay un ente o un duendecillo que por las noches hace desaparecer una línea de código o un fichero. Es decir, cosas de poca monta. A veces es un factor de no seguir por buenas prácticas o no fijarnos en los detalles. Y como por consiguiente trae la teoría del plan de carrera del duende, que es otra broma que yo tengo, que sería que si yo he crecido profesionalmente, el duende también lo ha hecho. Y al principio, pues eso, desaparece una línea, pero luego ya desaparecen ramas o ocurren cosas en las máquinas de los TPD, cosas un poco más complejas. Bueno, continuamos con conceptos. Habéis oído hablar seguro de la teoría de la ventana rota, pero bueno, si no os la explico. Teoría que se basa en el contagio de conductas incívicas. Esto es, que en 1969 se hizo un estudio por el cual se abandonó un coche en el barrio del Bronx, de Nueva York, sin placas de matrícula y con las puertas abiertas. A los diez minutos empezaron a robar sus componentes y a los tres días ya no quedaba nada. Volvieron a hacer el mismo caso, pero en el barrio rico de Palo Alto. Esto es California. ¿Qué pensáis que pasó? Pues la intuición nos lleva a pensar que si es barrio rico no pasó nada. Pero al ver que no había respuesta, parte de la prueba fue destrozar un poquito el coche y ver qué pasaba. Pues sintiéndolo mucho, a las pocas horas estaba igual que el del Bronx. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y por qué se denomina teoría de la ventana rota? Porque suele ser el reflejo de lo que ocurre con los edificios abandonados, que es decir, cuando aparece un edificio abandonado y se rompe una ventana, si no se arregla, automáticamente empiezan a aparecer más y el grado de deterioro se incrementa enormemente. Esto en el código pasa lo mismo. En el momento que nos saltamos cualquiera de las normas y digamos que intentamos hacer la excepción, lo que repercute es que al final la calidad o el contagio de, en este caso, prácticas malas es muy alto. Entonces, aquí yo suelo hacer una pregunta que es ¿cuántas ventanas rompes en tu trabajo, en el día y cuántas ventanas arreglas? La teoría de las ventanas rotas desencadena un caso que es el problema del billón de dólares, que como veis el nombre es cuanto menos curioso. Y os hago una pregunta. ¿Quién es la persona de la izquierda? A ver si lo conocéis. Os doy una pista. Al menos una vez en la vida habéis implementado un algoritmo suyo y fue premio Turing en 1980. Yo por aquel momento no había nacido. Si más o menos no habéis podido acertar o sí, sabréis que es Charles Anthony Richard O'Art, más conocido como Tony O'Art. Es el creador del algoritmo de QuickSore, es decir, algoritmo de ordenación que prácticamente todos hemos implementado. Y él, aparte de cosas buenas, dice que en su vida tuvo varias equivocaciones. Una de ellas fue desarrollar un sistema operativo que nunca salió a luz por problemas de rendimiento y uno que él llama mi error de mil millones de dólares. ¿Os hacéis una idea de lo que puede ser? ¿Cuál es el error típico que más nos pasa a los desarrolladores? El null pointer, el puntero a null, la referencia nula. Pues es uno de los creadores de esta referencia, de esta asignación, el poder expresar la ausencia de información en los códigos. Y esto es el causante de millones de errores de programación que llevan a ejecuciones de resultados muy extraños o impredecibles o errores difíciles de detectar. La broma de por qué aparece el billón de dólares es porque este hombre pidió disculpas, porque todavía está vivo, pidió disculpas diciendo que desde que él lo creó lleva 50 años en activo este desarrollo. Y por lo tanto casi hay un total de mil millones de dólares gastados en empresas en mantener lo de la referencia nula. La realidad habla de otras cifras, de hecho la realidad habla de que vamos ya más por el billón de dólares o cantidades más altas. Mirar, una teoría de las mías, teoría de mi, tu criatura. A la hora de probar una aplicación solemos tomar sin querer dos roles y son claramente conocidos, es el de padre madre de la criatura o el de amigo o amiga. Esto se debe a que hay diferentes formas de pensar mientras se prueba o se revisa una aplicación que a que cuando se analiza o desarrolla. Por ejemplo, cuando desarrollamos, como somos el padre o madre de la criatura, no solemos ver los problemas de la aplicación. Es decir, claro, es nuestro hijo, suele hacer todo bien, es el más guapo, el más rápido, el que más sabe y solemos hacerle las cosas que no le molestan. Es decir, prueba con este usuario, no, 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 pincha en este documento, no, no, vete por aquí, por este camino. Cuando realmente tenemos mentalidad de tester, nos ponemos casi en el rol de amigo o amiga, que esto es, solemos jugar a chinchar a la aplicación, a intentar buscar los caminos que no son los habituales para descubrir eso. Total, al final, como digo yo, lo tienen que aguantar los padres. La norma es que no se aconseja que sea la misma persona que desarrolla la aplicación la encargada de probarla. Entonces, bueno, aquí existen varias opciones, desde que la pruebe otro miembro del equipo, que lo pruebe un equipo independiente al que lo ha desarrollado o a la persona, o si se tiene dinero, se tiene la oportunidad, que lo pruebe una entidad certificadora, que sería lo correcto. Vale, mirad, algunas de las tareas que engloba el desarrollo, que son muy típicas, compilación, empaquetado, control de dependencias, testing, todo esto es gestión de incidencias, el despliegue, son tareas que en muchos casos se realizan manualmente. Gracias a que hemos adquirido la habilidad de utilizar software, hemos podido ir automatizando los procesos manuales y conseguir que en caso muchas de estas pruebas, muchas de estas acciones sean ejecutadas por una máquina y no requieran intervención humana, porque lo que no hay que quitar es que cuando normalmente interviene un humano hay muchas posibilidades de que haya un error. ¿Con qué objetivo intentamos automatizar las cosas? Muy importante, detección temprana de error, reducir el time to market, es decir, en cuánto tiempo eso va a empezar a ser rentable, incrementar la calidad del software, ejecución desatendida, incrementar la motivación y para mí lo que es más importante, que es que sea repetible, es decir, que lo podemos iterar varias veces. Antiguamente el testing estaba mal considerado y se consideraba una tarea aburrida, una tarea repetitiva, sin grandes desafíos técnicos, cosa que no estoy de acuerdo, y se consideraba el trabajo del mal programador del que menos sabía, es decir, se le ponía a hacer eso. ¿Qué ocurría? Que en muchos casos la cultura nos llevaba al clásico date una vuelta por la aplicación, que era que tú en ese día en función del grado de inspiración, cogieras la aplicación, fueras pinchando en diferentes puntos y vieras qué pasaba. ¿Qué pasaba? Que eso al final no aportaba mucho, por lo tanto si querías probarlo bien al final te hacías unos guioncitos que seguías cada vez que tenías que probar. Y esto se debe a porque se estaba delegando en que la prueba la hiciera una persona, es decir, fuera una prueba manual. Entonces, a medida que hayan ido incorporándose nuevas herramientas de desarrollo, en este caso para automatizar las pruebas, nos van a facilitar mucho el que seamos capaces de dar una solución rápida a todas estas tareas que os he comentado al principio. En este caso, si considero las pruebas básicas, porque hay diferentes pruebas, consideraría como más importantes las pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas funcionales. Las pruebas unitarias, recordar que prueban la funcionalidad de código sin conectarse a ningún recurso externo. Las pruebas de integración serían las pruebas que combinan diferentes módulos y además accede a datos o hace uso de otros componentes. Y las pruebas funcionales serían las pruebas que realizamos al final, por ejemplo, para hacer la prueba de aceptación. Es decir, son las que directamente probamos en la interfaz y vemos qué pasa. La diferencia que hay es que las dos primeras son de caja blanca. Es decir, podemos ver el contenido, podemos ver qué código hay y entonces probar qué partes hemos utilizado en el test. En cambio, pruebas funcionales son pruebas de caja negra. Nosotros cuando pulsamos sobre el botón de una página web, aunque el mensaje nos ponga OK, tu petición ha sido realizada con éxito, no podemos garantizar que por debajo lo haya hecho bien. Aún así, vamos a intentarle dar una vuelta a ese enfoque. Lo único es decir que las pruebas funcionales, a diferencia de las otras, son pruebas que denomino frágiles. ¿Fragiles por qué? Porque dependen de la aplicación web y si se realiza cualquier cambio sobre la aplicación web o sobre la nomenclatura de alguno de los elementos, nos puede afectar en el código. Bien, ¿qué es cobertura? Bueno, porcentaje de código accedido por el test. Es decir, un punto interesante. ¿Qué nos permite esto? Probar todas las posibles entradas, observar todas las posibles salidas, determinar qué código está probado. Deciros que es imposible probar el software completamente. Probar todas las entradas y observar todas las posibles salidas son números muy grandes. Y probarlo todo o probar poco tiene costes muy elevados. Es importante conseguir el equilibrio. De hecho, supone para mí lo que denomina un ejercicio de riesgo. Es decir, no probar todas las entradas implica un riesgo que se traduce al final en pérdida de dinero o pérdida de confianza. Y esto genera mucho estrés a los testers. Además de que permite calcular la complejidad ciclomática de las clases de aprobar. A mayor cobertura, mayor cantidad de código que está siendo probado en nuestras pruebas. Se aconseja lo que suelo denominar entre un 85 y un 90%. Y bueno, genera lo que os he dicho, bastante tranquilidad al tenerlo. El ya establecer un valor u otro, ya os contaré luego con la demo cómo nos afecta. Y bueno, otro punto importante es la filosofía que hay en que es intentar aplicar cambios cortos, ¿vale? Donde un pequeño cambio a la larga o muchos mejor pequeños cambios, lo que nos afecta es un gran cambio. Es el hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Con esto lo que conseguimos es establecer una filosofía por el cual cada día vamos a ir incorporando novedades con el objetivo de, al final, tener una calidad o tener una serie de cambios importantes. Esto viene de Edward Denny, que en la Segunda Guerra Mundial fue un asesor que se envió a Estados Unidos a Japón para el resurgimiento de la nación. Y entonces el objetivo que tenían era lograr el muda, que se llama, que es la eliminación de desperdicios. Es decir, el tiempo, materiales y esfuerzos. No estaban para perder tiempo ni perder el dinero. Entonces, este tipo de estrategia lo utilizaban marcas como Honda, Toshiba, Sony, Toyota y ahora está recayendo muy bien en la gestión de proyectos y en el tema de TI, ¿no? Que es en el que nos centramos nosotros. Por otro lado, no os voy a dar una clase de buenas prácticas, pero es súper importante saber que tenemos una serie de principios, una serie de reglas, patrones, antipatrones, técnicas que nos van a ayudar a mejorar el código. Algunas van desde simplemente el hecho de cumplir frases, como los que pongo ahí, en igualdad de condiciones, la explicación es más sencilla, que sería la navaja de Ockham, a cosas tan sencillas como que el arte del código que entiendan los humanos. Es decir, el arte de hacer código que sea fácil de entender, va a facilitar, por ejemplo, los mantenimientos. Y todo esto se explica muy bien en clases de testing y demás, que son varios elementos a tener en cuenta. Por un lado, si tuviera que elegir un superhéroe, elegiría Batman en este caso. Batman sería el superhéroe que más representa casi a lo que somos los desarrolladores. ¿Por qué? Porque, sin querer, él tiene una cosa que se llama error de atribución, que es pensar que el resto, o que está rodeado de idiotas y que su única solución es la que vale. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, a todos los desarrolladores, al menos alguna vez nos hemos preguntado, cuando hemos visto código, quién ha hecho este código. Y, de hecho, para cualquier programador, el código realizado por otro no sirve. Y, de hecho, siempre intentamos rehacerlo. Y somos tan peculiares que, incluso, aunque el código fuera hecho por alguien que respetamos, como puede ser Steve Jobs o Bill Gates, diríamos que, aún así, que hay que cambiarlo. Por lo tanto, ya teniendo muy claro que somos Batman y, estando ahí, estando preparados, vamos a ponernos con la demo. Bueno, pues empezamos con el tiempo de demo. Os cuento. Nuestro jefe es Bruce Wayne, así que, bueno, ya sabemos por dónde van a ir los tiros. No se puede revelar ninguna identidad. ¿Vale? Pertenecemos a una empresa que es Wayne Enterprise. Y cualquier desarrollo lo tiene que implementar en su mayoría un proveedor externo. Esto con vistas a que no cante y que se nos pueda descubrir. Lo más importante es top secret. Y, por lo tanto, no puede existir documentación o referencias a cómo se han hecho las cosas. Ni a su desarrollo, ni a funcionalidad, ni testing de QI. Con esto ya os estáis viendo por dónde van los tiros. El código no va a tener nada de documentación, ni tampoco va a existir ningún texto que se nos dé aparte para decirnos cómo se utiliza. Lo que sí nos piden es la utilización de una arquitectura open source basada en Java e intentar utilizar buenas prácticas. Vale. ¿Dónde viene la problemática? La problemática es que hay tantos malos en el mundo que Batman no da basto y tiene que montar un sistema de franquicias. El problema es que cada país tiene sus propias leyes y que, a lo mejor, hay parte del código que tendrán que modificar y adaptarse. O, a lo mejor, cualquiera de los Batman no tiene las mismas necesidades. Para ello, por pertenecer a la franquicia, lo que ocurre es que Batman Inc. nos facilita dos librerías de arquitectura. Una para probar, que tendrá clases de utilidad, que luego os enseñaré, y algunas librerías de aquellas tecnologías que van a utilizar para probar. Y, por ejemplo, el common, que sería el de elementos comunes, lo que va a contener son aquellos elementos que serían comunes a todas las franquicias. Es decir, que tienen que cumplir. Vale. Pues os añado. En este caso, he puesto el ejemplo de que somos Batman Madrid. Nos regimos por las leyes europeas y de España y tenemos una regla básica, que es las leyes europeas, que no matamos, pero sí detenemos. Que es un poco también el principio que tiene Batman. Pero aparte he añadido otro problema. Que en España no dominamos mucho el inglés. No que sea el ejemplo de Batman Madrid. Podría haber utilizado cualquiera, pero digamos, no estamos muy puestos. Entonces tenemos dos problemas. No hay documentación de texto. No hay documentación de código. Y encima no entendemos muy bien el código que nos han pasado. Vale. Ahora resulta que tenemos que montarnos una aplicación para nuestra gestión de villanos, nuestros recursos, cualquier cosa que tengamos que planificar. Lo bueno es que como somos muy sociables, tenemos un buen amigo que es Batman Londres, que nos ha facilitado el módulo de villanos tras irnos de cañas con él. Que él casi lo tiene implementado. Y como son muy parecidos, pues lo vamos a utilizar. En este caso, tengo tres posibles opciones. Utilizarlo como una librería de terceros, integrar todo de forma total o vía módulo. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo integro como una librería de terceros, significa que para mí es una librería que no puedo abrir. Que en este caso, si tiene una mala práctica, no podré utilizarlo o tendré que notificarle que tiene que resolver una incidencia. O no poder hacer nada. Caso de integración total, lo tendría todo. Yo soy responsable también de todo el código. Yo decido cómo lo integro. O intentar tenerlo en un módulo aparte, por tenerlo desacoplado de nuestro código y ser que sea más fácil de modificar y de adaptar. En este caso, he elegido la tercera de las opciones, la opción de módulo. Vale. Mirad, este es el stack tecnológico que he elegido para esta demo. Podría haber elegido otro, pero bueno, me parecía bastante completo. Por un lado, tecnologías de desarrollo, Java, ¿vale? De hecho es Java 8. Herramientas de construcción automática, Maven. Tenemos unas trozas de aplicación. Usamos Spring para la gestión de configuración y separación de capas. Spring MVC para hacer la aplicación web. Spring Boot como facilitador en el arranque, en la creación de los ficheros de configuración y arranque de la aplicación como si fuera un microservicio. MyBatis como motor de resistencia. Tomcat embebido, que esto nos lo proporciona Spring Boot para arrancarlo de forma local y rápida. Y una base de datos en memoria H2 para hacer las pruebas en desarrollo. Y por otro lado, tracking de los cambios en base de datos con LiquiBase. Y por otro lado, desde el lado de testing, JUnit para los test unitarios. Moqueo para hacer las partes que no quiero conectar o quiero probarlas. Hankris para facilitarme el entender los resultados de JUnit. Selenium para los test funcionales. Usaré como navegador el Phantom JS, que sería tener un navegador sin interfaz, que es bastante utilizado. Y un wrapper, que sería el FluentLenium, que es un wrapper para facilitarme también la forma de trabajar con los test de Selenium. Y luego, por último, el test de cobertura, que va a tenerlo. Entonces, la importancia de todo esto, más que las tecnologías, la capacidad que hay de integrarlas para que nos faciliten el ejecutar eso, cobertura con test funcionales. Bien, mirad para que os ayude, este sería un mapa de cómo están montadas las cosas. En este caso, la flecha hacia donde apuntas indica es utilizado por, así por ejemplo, el motor Commons utilizaría el testing. Como veis, hay dos franjas, una gris más oscuro, que responde a lo que nos facilita la franquicia, el sistema de franquicias. Y luego, la parte más clarita, que representaría en aquellos módulos que tiene la parte, en este caso, local, la de que somos Batman Madrid y los que el desarrollo lo hacemos nosotros. Bien, pues mirad, este sería el caso que yo quiero probar. Se corresponde con un servicio de detención. ¿Qué es esto? Pues tenemos una cierta operativa que realizar con los villanos, que es un villano, como pone en el letrito amarillo, puede estar libre, detenido o muerto. Entonces, el servicio de detención es que, dado un ID de villano, lo localiza a ver si existe, generaría una excepción, como en un caso, una excepción de negocio, que ya os contaré cómo lo hemos resuelto, y en base a la casuística, es decir, si está muerto y le das a detener, pues nos va a demostrar un mensaje por pantalla de, oye, está muerto, no se puede detener, y si está detenido, pues para no repetir otra vez la operación. Entonces, en este caso, lo que he trabajado es con lo rojo que veis, que serían excepciones de negocio, trabajando con un tipo enumerado para luego resolverlo en el controller. Y lo que he hecho es crear un servicio de operación basado en operaciones típicas CRUD de cualquier entidad, que en este caso serían el encontrar algo por la clave, y en este caso, el último comando, que es la última excepción de negocio que veis, que es que si lo puede actualizar, simplemente hará un update cambiándole el estado. Bueno, el código que se ha pasado, en este caso, estaréis viendo y diréis, ostras, pero me has dicho test funcionales y me estás enseñando un test unitario. Sí, es verdad. El código que luego se os va a facilitar, que os dirá dónde descargarlo y demás, lo que va a tener es, toda la aplicación va a estar probada con test unitarios y, en este caso, test de integración. Entonces, vais a tener este tipo de test para que probéis la funcionalidad. Lo que yo quiero luego enseñaros es qué pasa si no los tuvierais. Por lo tanto, vais a tener probados los métodos para garantizar que funcionan correctamente. Si tuviera que probar el controlador, por ejemplo, de detención, que sería el módulo que tengo, fijaros que sería un módulo en el que llamo a los servicios que os he enseñado antes y, ¿veis en la línea roja? La línea roja sería cómo va a resolver el mostrar una página u otra en base al mensaje que quiera o en base a la acción o a la lógica de negocio que ha pasado. Evidentemente, sé que se puede mejorar, lo que pongo ahí en la nota, añadiendo un view resolver para que tenga un único elemento en el cual, en base a lo que ocurra dentro, nos lleve una página u otra. Pero quería que fuera a modo didáctico para que entendierais cómo va esto y cómo comprobar cómo puedo ir a un sitio o quedarme bien en la misma página. En el primer caso de error es que si no lo encuentra, iría a una página de error y en el segundo caso es que se queda en la misma mostrando un mensaje de aviso. Y bueno, esto sería lo mismo, el test que os he facilitado para probar en este caso el controlador. En este caso sería un test que incluye mocking para poder probar la capa de servicios, puesto que además la capa de servicios sería del módulo de gestión de villanos y no de la parte web. Y por último, el que sería más interesante, y este sí, sería ya realizar un test en base, en este caso, a Selenium. Para ello lo que he usado es Fluenium, lo que os digo, por lo tanto mi clase era, y fijaros, la parte más importante, son tests que lo que van a hacer es, van a ir a una URL y van a ir haciendo operativas. En el caso del primer método, va a buscar un elemento, una de la lista identificado con ese constante, va a hacer un clic, accederá a la lista de villanos y luego pulsará a uno que tiene un identificador que es Detain4, que veremos y veremos lo que pasa con ello. Bien, pues bueno, vamos a ponernos al lío. Fijaros, aquí os explico lo que vamos a hacer. Es decir, me vamos a situar en la consola y vamos a arrancar Spring Boot. Y a través de una, en este caso, de logo de una URL, os voy a enseñar exactamente qué pasa con la aplicación. Bien, pues lo que os he dicho, estoy aquí y arranco. En este caso, Spring Boot, para el que no lo conozca, es un elemento que nos facilita Spring, es un módulo que lo que facilita en este caso es ahorrarnos muchas de las tareas que teníamos, como por ejemplo, alinear, en este caso, librerías o poder tener arrancadores y evitar tener diferentes ficheros de configuración que nos monta él. Como veis, saca el logo de Batman, en este caso, está arrancando la aplicación. Como he montado LiquidBase y estamos en desarrollo, lo que voy a hacer es montar una base de datos en memoria, la H2 que os he prometido antes, con la carga de datos, en este caso, que me facilita el LiquidBase. Y como veis, ha arrancado de forma correcta. Bueno, pues vamos a probarlo. Me voy al navegador, en este caso, y pruebo esta página, que es donde he dicho que se iba a publicar. Esto luego lo podéis cambiar en los ficheros de configuración. Entonces, una vez dicho dónde carga, fijaros, ha conectado, confirmamos que la hora, además, es la que hemos conectado nosotros, y doy a la gestión de villanos, que sería la parte, que es el módulo que se nos facilitaba antes, en el que era Batman Londres. Fijaros, ya me ha precargado seis, en este caso, villanos, que tenían base de datos, cada uno con un estado, y fijaros lo que va a pasar. Es una aplicación que es operativa, y es decir, si yo doy a detener, fijaros que ha cambiado el estado del Joker, ha detenido, me ha avisado, y, bueno, como os he prometido antes que la operativa, pues le voy a volver a dejar el estado como estaba. Le doy a libre, le doy a editar, y fijaros, vuelve a estar libre. Entonces, la casuística que yo quiero probar es que realmente probáramos esta aplicación y tratáramos de descubrir qué pasa por debajo. Pues, por ejemplo, si el villano está detenido y yo doy a detener, me da un mensajito de error que es el que antes os he comentado, de el aviso o la regla de negocio, la excepción de negocio que me decía que ya está detenido. O si está muerto, está muerto. Por lo tanto, voy a tener esa doble posibilidad. Muy bien, pues, un momentito, sigo enseñando. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sería la parte interesante? Pues, en este caso, lo que voy a hacer es, he integrado, en este caso, dentro del desarrollo, y ahora, mientras se está ejecutando eso, os enseño un poco el proyecto, he integrado el generar un site del proyecto con un perfil de Maven, que se llama Integration Test, que lo que hace es, va a desactivar todos los tests que yo considero unitarios, ¿vale? Y de integración, en este caso, todos los que yo puedo utilizar con JUnit, los va a cancelar. ¿Para qué? Para solamente utilizar el test que os he enseñado antes, que sería funcional. De esa manera, al final, me va a generar un site del proyecto donde vamos a poder ver un reporting y ver exactamente qué ha necesitado para hacer ese test. Vale, pues, vamos a ello. Os enseño ahora mismo, ¿vale? Paro el ejecutable, ¿vale? Limpio la pantalla, y ahora, mientras yo ejecuto, os cuento. En este caso, lo que vamos a ejecutar es una orden que es esta que os veis ahora mismo, que es generar el site con ese tipo de perfil de Maven. Entonces, una vez que lo deje lanzado, confirmamos que en este caso lo ha cogido y va a ir módulo a módulo viendo qué cosas tiene que hacer. La compilación, la ejecución de los tests, ojo, la ejecución de los tests en este caso, como están cancelados, lo que va a hacer es evitarlos y solamente en aquel módulo que lo necesite lo va a empezar a utilizar. Vale, mientras esto arranca, que le lleva su tiempo hacer el report, ¿vale? Lo que os voy a hacer es, os voy a enseñar en un eclipse exactamente la composición del proyecto y así lo podéis ver. Como os he prometido, había unas librerías de arquitectura que están aquí, que en este caso, lo que os he dicho antes era el commons, pues tendría aquellos elementos que son comunes, pues por ejemplo las constantes, o tener una excepción de negocio como una bad exception, que sería una excepción de negocio general a toda la franquicia. En este caso, tener simplemente clases de utilidad para probar excepciones o para probar código, en este caso de constantes, y nos va a imponer exactamente en el POM qué librerías y exactamente en qué versión vamos a utilizar. Como estas en este caso serían librerías cerradas, aunque las voy a dejar abiertas para que las veáis, esto luego se os va a facilitar, estas librerías estarían cerradas. Entonces, mirad, me sitúo en el backdesk POM parent, que sería en este caso el POM que va a gestionarlo todo, y como punto más importante, para el que no lo vea, es que cuando lo instaléis a lo mejor en local, tendréis que configurar vuestra versión de Phantom.js, tendréis que decirle vuestro pad, de dónde está ubicado, y el resto son propiedades que me van a ayudar a ver el encoding o el tipo de codificación con la JNK que tengo. Fijaros, he establecido dos test, dos perfiles, all test, integration test. En este caso, integration test, si os fijáis lo que tiene es que se salten los test unitarios, que es la última línea, por eso pone true, y que me deje los que yo he denominado integración a false. ¿Con esto qué consigo? Pues que si me voy viendo los módulos que tengo, perdón, los plugins que tengo de compilación, de recursos, el de Spring Boot. En este caso, que es el de reporting, fijaros que hay una fase que se llama integration test, que lo que digo es que coja solamente los test que acaben por IT, que es como el que teníamos de funcional, y en este caso lo va a lanzar con el Phantom. ¿Qué voy a conseguir con ello? Voy a conseguir vincularlo y que la última fase de construcción, ahora os enseño luego la consola, veremos qué es lo que está pasando. Como punto importante, lo que os contaba, este módulo, que sería el módulo de villanos, que nos ha facilitado antes Batman en Londres, tiene todo el código intentando cumplir las mejores prácticas que se han podido, es decir, las constantes separadas, entidades por un lado, tipos enumerados, una excepción de la aplicación que hereda de la otra excepción de negocios que habíamos dicho, para poderlo tener todo bien preparado, y lo que era más importante para nosotros, que era lo que yo os comentaba antes, que era el tener un servicio montado con Spring, que era el que pintaba en la diapositiva, aquel que nos iba a hacer la operativa de cambiar de uno a otro. Después, este módulo se cierra y por suerte vais a tener todos los test montados aquí, que los tenéis para probar cada una de las partes y, por ejemplo, en este caso que os lo enseño, con el módulo Enma del Eclipse, lo que voy a enseñaros es qué cobertura está cubierta de este test. En este caso, esta cobertura sería unitaria, ¿vale? Y al ser unitaria ya veremos qué implicaciones tiene. Bueno, a ver si me deja. Vale, se lo está pensando. Vale, pues en este caso va a ejecutar, va a montar, va a ver qué pasa y vamos a ver exactamente qué ocurre con los test. En este caso son 44 test, ¿vale? Que si todo al final ha ido bien, nos dirá exactamente el porcentaje que tiene. Mirad, en este caso, el porcentaje cumple en esta cantidad, 96, y habrá algún test que ha fallado porque estaba ejecutando o lo que os he dicho. Lo he dejado preparado para que lo podáis ver. Bien, mirad, os enseño en la consola. Mirad, en la consola cuando yo le di a ejecutar, aunque hay muchas más trazas del error, bueno, de error, perdón, de todo lo que ha pasado, de todos los procedimientos, lo que ha pasado es que al final, cuando ha llegado a la parte importante de tener que desplegar los test, en este caso los test funcionales, que son los que le hemos dicho que sí, que tiene que ejecutar, fijaros lo que ha pasado. Ha llegado, ha detectado que hay un Detain Selenium IT, recordad que antes yo os había dicho que filtrábamos por ese sufijo, y fijaros que cuando él ha detectado que tiene esto, lo que ha hecho es arrancarme Spring Boot, con Spring Boot ya me está arrancando, en este caso, todo lo que necesita para ver, para funcionar, como cuando desplegáramos la aplicación de forma normal para utilizarla, pero en cambio, fijaros lo que ha pasado. Ha realizado la carga de los datos que yo le había dicho, en la base de datos en memoria, y aquí lo más importante, donde tengo ya el mismo el cursor, es donde se han producido, en este caso, la casuística, por ejemplo, del test que verificaba que uno de los villanos está muerto. En la otra, pues ha verificado que uno de los test está detenido. En otro, pues eso sí estaba detenido, es decir, hemos probado toda la casuística, y lo que ha hecho, en este caso, si os fijáis, ha encontrado cuatro test del tipo funcional, ninguno con error, ha continuado, en este caso, generando la documentación, y lo que es más importante, una cosa que me gusta dejar clara, si lo incluimos en la ejecución de estos test dentro del proceso de construcción, podemos verificar que, por ejemplo, si alguno de los test se incumple o falla, no se genera la versión, con lo tanto, podemos asegurar, en este caso, que el código está medianamente probado con este tipo de test. Bueno, si todo ha ido bien, al final, se ha cargado, lo que me ha generado es el site del proyecto, ¿y esto en qué se traduce? Pues os lo voy a enseñar ahora mismo. Se traduce que en el módulo del baddesk, en este caso lo busco aquí, aquí lo tenemos, lo que tengo es que se ha generado una carpetita que se llama Target, ¿vale? Vamos a darle, por si acaso no se ha actualizado, esto pasa en las mejores familias AF5, y en el Target me genera lo que sería el site del proyecto. ¿Qué es el site del proyecto? Pues sería una especie de recopilatorio de toda la documentación, con datos importantes del proyecto, que como veis, es un HTML que ya te lo genera, podéis incluso cambiar el formato. Bueno, pues lo que voy a hacer es abrirlo como un navegador para que sea mucho más sencillo. Bien, y bueno, como os he dicho, el problema que teníamos es que al ser lo de Batman no teníamos documentación, nos han pedido que el código no estuviera documentado, a lo mejor que fuera lo más claro posible, pero en cambio hemos generado un reporting, ¿vale?, de cobertura que se nos ha generado aquí, que como veis, esto pues nos sale ahora por tenerlo vinculado con el plugin de cobertura, y mirad lo que ha pasado. Nos pinta exactamente aquellas clases y aquellos paquetes que están implicados dentro de esos test que hemos realizado, y por ejemplo, para ver nuestra casuística ahora mucho más clara, me meto en servicios, me meto en el BGN Operation Service in PL, que era la clase que os enseñaba antes, y os enseño las partes por las que he funcionado. Y fijaros como punto muy importante, me dice que el total de líneas cubiertas son el 78%, ¿vale?, los posibles if y demás, significa que hay dos que no están probados, que casualmente son los que aparecen en rojo, y luego la complejidad que tiene la clase. Lo más interesante de aquí era que mis tests, y esto también para que lo entendáis, a veces los tests hay que entender cómo se realizan. Lo más importante, por ejemplo, es que si yo trabajo en esto, hemos hecho la operativa de detener, ¿no?, en el caso de éxito. Si estaba libre, le deteníamos. Si estaba muerto, le deteníamos. ¿Qué pasaba? Pero, por ejemplo, quedan por verse los dos puntos rojos que hay. Si nos hubiera pasado por ahí, sí, no hubiera encontrado al villano. Pero, ¿qué pasa? Que, en este caso, los botones de detener se generaban en base al ID que ya habíamos pintado. Por lo tanto, era muy difícil asignarle un ID de un villano que no saliera en esa tabla. Por eso esta parte de código no sale. Entonces, yo lo entiendo, no significa que esté mal, simplemente que yo lo tengo cubierto para intentar evitar ese caso de error. Pero no está del mal cubrirlo por si hubiera esa casuística o por si queremos luego hacer una PIRES para detenerlo de otra manera. Y luego, fijaros, no se ha producido ningún error en base de datos en ese momento. En ese momento, si se hubiera producido un error en base de datos, hubiera pasado por la línea 50 y, en este caso, no se ha producido. Por lo tanto, no tiene que haber tampoco llevarnos a mano en la cabeza si no tenemos el 100% de cobertura, sino simplemente hay que entender qué cobertura es la que tenemos. Y lo que es más importante, lo que os he dicho, esto se puede medir a nivel de paquetería, a nivel de líneas, a nivel de clases, a nivel de diferentes elementos. De esta forma, le daríamos un poco más de potencia al uso de, en este caso, test funcionales. ¿Y qué os enseño? Bueno, pues aparte de esto, serían las conclusiones que sacamos todos. Lo primero, a la hora de probar, siempre nos han dicho que los test unitarios son los mejores de todos. Y, bueno, tiene su parte de razón porque se adivina por qué parte de código hay. Pero hay veces que no se pueden realizar. Entonces, yo soy de los que piensan que los test unitarios, o cualquier test, es mejor tener un test malo que no tener. Y luego, entre tener un test malo y un test bueno, pues lógicamente, tener el test bueno. En este caso, tener un test unitario o un test funcional, en este caso va a depender de mucho del tiempo, de la cultura de la empresa, de si se quieren hacer, del tipo de pruebas. Hay veces que los proyectos se heredan y no se pueden hacer ya test unitarios. Entonces, cuando heredamos ese código, pues a lo mejor tenemos que tratar de entender a base de test funcionales. De esa manera, se podríamos llegar a entender el código, como ya bien habéis visto por esta casuística que os he puesto. Por lo tanto, bueno, es interesante también saber que los test funcionales no solamente sirven para test de aceptación, sino sirven para más cosas. Bueno, por otro lado, ¿qué quiero enseñar? Trabajar con principios. Es decir, la idea de que hemos dicho de no culpar a nadie o de las malas prácticas que se hayan hecho antes, de no existir documentación o de que haya errores en código. La idea es que, bueno, tenemos un problema y, venga, tenemos que ser capaces de resolverlo con el conocimiento y con las herramientas que tenemos. Bueno, por otro lado, como pone ahí la foto del niño, que sale tan mono, nos gusta a todos dormir tranquilo. Es decir, en este caso, si nos ponemos estrictos, la mayoría de los errores que se producen en software, por suerte, repercuten al final en dinero, lo cual es grave y es muy alto y en algunos casos puede ser muy alto. Lo peor es cuando encima los errores de software repercuten en vidas humanas y hay muchos ejemplos que podéis comprobar en internet de software que por un mal desarrollo, pues ha afectado a vida de fallecimientos. Entonces, bueno, la idea es que esto lo tengamos a trabajar. Y al final, la gente que nos gusta, no es que nos gusta en este caso, QA o hacer testing o hacer las cosas bien, pues somos eso como un superhéroe que nos gusta resolver los problemas que surgen. Y si además nos ponemos y nos gusta el tema de la calidad del código, pues entonces somos un poquito Batman, porque muchas veces tenemos que hacer las cosas por la noche para no molestar a nadie e intentar dejar las cosas bien. Así que en el fondo, todos somos un poquito, como pongo aquí, Quadman y somos al final, todos los que trabajamos en el sector de informática, somos bastantes superhéroes. Pues con esto quiero darles las gracias por esta parte de asistencia. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Efectivamente, vamos a comenzar con el turno de preguntas. Gracias, Víctor, por esta estupenda demostración. Ha sido todo un superhéroe, clarísimamente. Vamos a arrancar ya con la primera que hemos recibido. Y te la voy comentando, Víctor. Si no me oyes o lo que sea, me haces repetirla. ¿La medida cobertura de una prueba solamente cubre al método que se quiere probar? A ver, no solamente incluye el método, como os he enseñado. En la gráfica, o en este caso en el informe, en el report, se podía ver que afectaba a todos aquellos elementos que estuvieran incluidos dentro. Es decir, podrían ser llamadas a métodos dentro de ese método, otra vez. En este caso incluye constructor de clases, métodos privados, incluye más elementos. La idea es que da cobertura a todo el código que tengamos para ese método y que tengamos, digamos, acceso. Por lo tanto, bueno, es difícil cuando tratamos de incluir también las librerías de terceros, que no incluyen cobertura y entonces tendríamos que quedarnos simplemente en el punto en el que lo invocamos. Así que lo más importante sería que siempre que tengamos nuestro acceso, sí. Cuando es de librería de terceros, ya no. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de uno de nuestros asistentes, al que no le ha quedado claro si entonces existen diferentes tipos de cobertura o si es un valor único. No, no es un valor. A ver, está mal usado el trabajar siempre con un valor único y siempre que hablemos de cobertura siempre se escuchará. Esto es del 60%, no pido menos del 70%, si no tienes el 80% no instales. Realmente ese valor se puede desglosar y se puede desglosar en partes, en número de líneas o, por ejemplo, lo que es más importante y que es lo más crítico, el número de ramas. Y cuando se hace alusión a ramas en cobertura, quiere decir los posibles caminos que hay dentro de un condicional. Por ejemplo, si se han probado los dos casos de un if, o si se han probado todas las opciones de un switch, o incluso los métodos que se han visto. Entonces, al final, el que conforme un valor único es la composición de, dentro de una clase hay líneas, dentro de una línea hay ramas, dentro de una rama hay métodos, los métodos forman una clase, la clase forma un paquete y todos los paquetes forman un proyecto. El valor final es el valor total. Entonces, habría que entender muy bien lo que hay por debajo. A veces esos valores son un poco raros. A ver, más preguntas. Tenemos aquí una tercera pregunta que nos dice que qué importancia se le tiene que dar al valor de la cobertura. Bueno, pues la importancia que se le tiene que dar, bueno, depende del punto de vista. Y ahora matizo esto. En este caso, para mí, no se le tiene que dar una importancia alta, aunque mucha gente lo consideran como prácticamente un mantra que hay que repetirse y que hay que cumplirlo. El hecho es que si se tiene una cobertura, por ponerte un ejemplo, 63 de cobertura de código, en sí la cifra dice algo. Dices, ostras, tienes 63% de tu código cubierto, eso es mejor que nada. Vale, hasta ahí todos de acuerdo. Pero un 63 de un proyecto puede que no sea el 63 de otro. Porque es un valor que, como bien dices, es un valor y no aporta información ni sobre qué tipos de test tienes, ni sobre la calidad de cómo son, ni entre los tiempos que tardan. Entonces, ahora yo, por ejemplo, ante esto lanzo una pregunta. ¿Qué es mejor tener? Por ejemplo, una opción 70% de cobertura global o tener 90% de cobertura en los componentes más críticos y un 54 en la global. Pues yo me quedo, principalmente, si los componentes más críticos están cubiertos y tienen un 90, prefiero quedarme con el 54 global, sabiendo que ese 54 viene de tener un 90 en la parte crítica que abierto. Lo importante es ver que la cobertura cambia, es decir, que cuando metemos algún tipo de código, ver si eso repercute en lo que ya hay. Eso significa que normalmente hemos metido algo sin probar, lo cual sería un buen aviso. Y para el que quiera, pues no sé, a mí que me gusta mucho leerle, Martin Fowler habla de que la cobertura es una herramienta para encontrar, sobre todo, partes no probadas de código y que realmente no es un valor, así, como una declaración como número para indicar lo buenas que son tus pruebas. Lo buenas es lo que os he enseñado antes, el ser capaz de desglosar y entender por qué partes pasa y cuáles serían, lo que serían falsos positivos y cuáles serían partes a tener en cuenta. Pero bueno, ese sería, el matiz es que a mí me gusta saber de dónde he obtenido ese porcentaje. Ha quedado muy claro. Tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar. ¿Se podría utilizar la herramienta que usaste para test funcionales de un microservicio con Spring Boot y Spring Cloud, que tiene una entrada REST y una entrada SWAP? Sí, de hecho yo tengo una casuística que en el cual es interesante. Sería, si yo estoy en un formato desarrollo, lo que haría sería moquear la conexión y trabajar en memoria. Si puedo asegurar, a través de un parámetro, que sería el parámetro Cloud, yo podría estar trabajando directamente con el fichero de configuración que apuntara a mi microservicio en la nube. Por ejemplo, puede ser un acceso a base de datos, lo habitual o cualquier otro elemento. Y sí que se podría medir. El tema que tú vas a medir únicamente está en la parte que es de tu código, lo que os he dicho antes, la librería de terceros no estarían incluidas. Sería lo que tú vas a contemplar. Entonces, tu test lo podrías llegar a probar. Ahora, si quieres analizar, perdona, si quieres analizar que el JSON luego es el correcto, tendrías que analizar tú ya luego la respuesta. Eso ya son más de testing de servicios REST. Vamos a ver, tenemos una pregunta que yo creo que va dirigida más bien a Lorena. Nos comentan que al principio del webinar hablábamos de nuestros servicios de formación y concretamente aquí se quiere saber si tenemos formación en estos temas de cobertura de código para pruebas funcionales. Sí. De hecho, si queréis continuar con, digamos, siguiendo esta temática que empezó a comentar Víctor respecto de la cobertura de testing funcional y otros temas que tengan que ver con testing, pues estos webinars son una aproximación que estamos teniendo, pero para quien quiera continuar y hacerlo en más profundidad, lo que ofrecemos son servicios específicos para empresas de formación. Esta formación la hacemos tanto en las oficinas del cliente, en nuestras oficinas o también la podemos hacer de manera remota. ¿De qué realizamos formación? Pues tanto técnica como metodológica. Podemos centrarnos en lo que son las buenas prácticas del testing y metodologías de testing o podemos centrarnos en lo que es la utilización de herramientas específicas para realizar testing funcional y otros tipos de testing también. Por lo tanto, cualquiera que tenga interés, por favor, pues contactadnos. Entiendo, Lorena, que para cualquier, como tú comentas, solicitud o interés en formación, pero también en cualquier otro tipo de servicios en torno a testing y QA, eres la persona de contacto. Correcto, Ana. Podéis encontrar mi correo electrónico en esta presentación que estará disponible luego de este webinar y ahí podrán ponerse en contacto conmigo para realizar cualquier tipo de solicitud. Pues muchas gracias a todos. No tenemos más preguntas por el momento, con lo cual voy a dejar por cerrado este webinar. Comentaros que, como siempre, de aquí a muy pocos días tendréis el webinar subido, digamos, el vídeo del webinar subido a nuestro canal YouTube, con lo cual podréis consultar todas aquellas personas que habéis asistido al webinar para entrar más en detalle en alguno de los aspectos o para las personas que no han podido asistir de vuestras organizaciones, pues, para que se lo podáis comentar. Y os animo, pues, a asistir al próximo webinar que tenemos previsto en AT-Sistemas, que tratará esta vez sobre cloud y, concretamente, sobre aplicaciones web sin servidores, lo que se denomina hoy en día serverless. Y este webinar tendrá lugar el 29 de noviembre. Esperamos que la sesión haya sido de vuestro interés y os agradecemos vuestra interés y vuestra participación. Gracias a todos.